Yo me siento muy feliz, necesitamos esta primera victoria para seguir rumbo al campeonato. Nosotros comenzamos con dos juegos malos, dos juegos ahí mismo que los tenían para ganar y los perdimos. Y ahora con esta victoria, si Dios quiera, vamos a seguir para adelante. ¿Qué es lo que está pasando con el equipo? Bueno, yo creo que nosotros clasificamos muy temprano y los últimos juegos no jugamos en la altura que tenemos que jugar. Yo creo que eso siguió a la semifinal y comenzamos un ching lento. Pero ya yo creo que ahora ya comenzamos, la pierna comenzó a correr otra vez, ahora estamos duros otra vez. ¿Con este triple empate que hay, todo el chance de clasificar tanto San México, Lázaro como Ocupes, un pueblo nuevo que está invisto? ¿Piensan ustedes en el juego que está en el final? Claro, nosotros que tenemos que hacer un juego a la vez. Nosotros tenemos Ocupes el viernes y tenemos que venir a jugar duro y ganar ese juego. Después, nosotros está la clasificación de nosotros, nosotros no tenemos que pensar los otros, nosotros que tenemos que seguir ganando. ¿Crees que puede el equipo? Claro que podemos. ¿Se ha visto como que tiene presión? No, nosotros estamos bien, nosotros lo que necesitamos es un jueguito, era para comenzar otra vez. Y ahora yo creo que estamos bien y vamos a seguir ganando.